Pobre desiertos voy, caminando sigo hoy en pie Escucho algo venir, tus aguas vienen hacia mi Un manantial sin fin, el poder llevar a ti, su fluir, su fluir Quien a mi alma está, mi pozo nunca sacará No sabe dónde ir, nunca creí en encontrar Un manantial sin fin, el poder llevar a ti, su fluir, su fluir Abre los cielos, tu piel agua viva, pues mis peces están en ti Tu fuerza cual vio, tu amor rodeando está, pues mis puentes están en ti Lluvia riega aquí, riega aquí Señor 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 Abre los cielos, y riega aquí Señor Abre los cielos, y riega agua viva, pues mis puentes están en ti Con fuerza cual vio, tu amor rodeando está, pues mis puentes están en ti Amén Amén ¡Gracias!